Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre un tema de contingencia, dado que la Fuerza Aérea de Chile enviará vuelos humanitarios a Israel. Espero que les guste. Como sabemos, actualmente Israel está en estado de guerra con el grupo terrorista Hamas. Ante esta situación de crisis por orden del gobierno, saldrá un vuelo humanitario a Israel para evacuar a los chilenos residentes en ese país. El avión que se enviará es un Boeing 737-330QC matrícula FACH 922, de dotación del grupo de aviación número 10, el que saldrá de la base aérea de Budahuel para, tras cuatro escalas, llegar finalmente al Aeropuerto Internacional Ben-Girón en Israel, totalizando aproximadamente 23 horas de vuelo. Se espera rescatar a 205 chilenos en primera instancia, aunque probablemente salgan más vuelos para ir evacuando a los connacionales residentes en ese país, ya que la aeronave tiene una capacidad máxima de 109 pasajeros. El FACH 922 está en servicio en la Fuerza Aérea de Chile desde el 1 de agosto del año 2001. Antes había servido en Lufthansa desde el 18 de diciembre de 1986 como un Boeing 737-330, para luego ser convertido en 1993 a la versión Boeing 737-330QC, para seguir sirviendo en la aerolínea alemana hasta el año 2001 cuando es transferido a Chile. Es de esperar que puedan cumplir su misión sin novedad y rescaten a todos nuestros compatriotas que están pasando difíciles momentos a raíz de este conflicto. Cualquier novedad, como siempre, se las haré saber de manera oportuna. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el vuelo humanitario a Israel. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.